Quiero darles la más cordial bienvenida a la ciudad centenaria que por su origen y los servicios importantes que ha prestado a la nación se hizo acreedor al título de villa por decreto legislativo el diez de febrero de mil ochocientos setenta y cuatro y al título de ciudad un veinte de mayo de mil novecientos dieciséis esta mañana veinte de mayo del dos mil dieciséis celebramos con mucho regocijo nuestro primer centenario como ciudad en esta tierra de cerros y alabastros donde la sangre indígena es parte de nuestra memoria histórica en este día tan solemne y de gran importancia estamos reconociendo el aporte que Apastepeque ha dado a nuestro país decirle a cada mujer a cada hombre a cada niño y niña a cada joven de Apastepeque sigamos aportando desde nuestros espacios como la familia el trabajo la escuela y la comunidad a la transformación de nuestra nación y de nuestro municipio a la dignificación de las personas al fortalecimiento de la verdadera democracia a buscar consensos para los problemas que como país afrontamos ante los nuevos retos y por supuesto a la mayor participación con enfoque de derechos de nuestro pueblo sabemos que nuestra principal riqueza ha sido y seguirá siendo nuestra gente en este municipio donde nació el notable educador y orador presbítero Raimundo Lazo y otros hijos e hijas privilegidas de esta tierra precolombina me nace una inmensa alegría como Apastepecana que soy el que en este centenario sean reconocidos por el primer órgano del estado de la asamblea legislativa hombres y mujeres notables altruistas emprendedoras y de alto espíritu de servicio para su gente y para la comunidad de Apastepeque por lo que se les ha concebido el título honorífico de distinguido ciudadano del salvador vaya mi reconocimiento a la maestra josefe y dulia molina al maestro Felipe Cándido Romero y al escultor y artista Erasmo Rosales y a su familia con ciudadanos que aportaron y siguen aportando al arte a la cultura a las tradiciones al desarrollo comunal y que de esta manera han y seguirán contribuyendo a la labor social educativa y religiosa de este municipio dando muestras de valores positivos de liderazgo nato de espíritu de servicio y de grandes gestores que han enaltecido a nuestra ciudad de Apastepeque y que su legado ha dejado huellas en las diferentes generaciones por su arduo labor en el patrimonio de esta ciudad es un gran honor para mi grupo parlamentario y el mío propio haber sido emocionante de estas iniciativas de ley y haber votado en el pleno legislativo para que se den estas distinciones honoríficas de nuestros conciudadanos y conciudadanas este es un tributo que no sólo es para ellos sino también para sus familiares para sus amigos para el pueblo de Apastepeque que siempre está caracterizado por ser un pueblo visionario luchador y protector de sus costumbres y tradiciones de fomentar la cultura de paz y el desarrollo de nuestra niñez y de nuestra juventud porque creemos en un municipio pujante y solidario cabe mencionar también otros hijos predilectos exponentes de diversas ramas como el dibujo la pintura la escultura la laboratoria mencionamos al pintor José Cándido Pineda al escultor y pintor Zabas Gómez al escultor David Enríquez al escultor y pintor Ulises Palacios a los músicos al Cides Rosales Manuel Barahona a la pintora Berfalia de Durán y artesanos de carrozas como Salvador Rivas y escultores y artesanos como Jairo Hernández siendo de esta manera Apastepeque epicentro del arte y la cultura en nuestro departamento tenemos nuestra propia memoria histórica que es parte de nuestra identidad Apastepeque es una ciudad rica en tradiciones religiosas y culturales que conforman a una fusión de elementos precolombinos y coloniales guardados y transmitidos a las nuevas generaciones poseemos monumentos de gran valor como nuestra iglesia que data de la época colonial la cual fue abatido por los terremotos y actualmente se encuentra en reconstrucción que decir de la iglesia al calvario de nuestros recursos naturales como la laguna la paso azul como nuestros cerros el teconal y Santa Rita nuestra ciudad orgullosa próspera y rica en tradiciones y en historia que celebra muchas fiestas cada año iniciando en el mes de enero con la segunda celebración de importancia de la ciudad en honor a San Sebastián Mártir es ahí donde se presenta el baile de los moros y cristianos este baile de los moros es una fiesta llena de trasfondo cultural diríamos de los magia y regados que celebramos en Apastepeque luego seguida de nuestras fiestas copatronales también que precisamente nos encontramos en estos momentos en honor a Santa Rita de Casia y en el mes de julio las tradicional fiestas patronales en honor a nuestro guía y protector Santiago Apóstol en su desarrollo e infraestructura destacar el año de que desde el año dos mil diez hasta la fecha este municipio ha recibido once millones en concepto de FODES que como asamblea legislativa se han aprobado y que se han invertido en proyectos de inversión social cabe mencionar que en los últimos seis años Apastepeque ha tenido avances significativos que ha permitido impulsar la ruta del desarrollo marcada por nuestro gobierno del cambio en la búsqueda por alcanzar el bienestar social inclusive y sustentable hablamos de un proyecto con el de FISDL que actualmente se ejecuta con una inversión de más de cuatro millones de dólares en el sistema de agua potable y saneamiento básico con el Ministerio de Obras Públicas que actualmente la construcción armado y montaje de un puente modular en el cantón Cuntumayo en convenio con alcaldías con el Ministerio de Medio Ambiente el proyecto de elaboración de planes de manejo de micro cuencas de protección a nuestro río Ismataco con ANDA actualmente se ejecuta un proyecto de introducción del alcantarillado sanitario en el barrio Santa Rosa que permitirá ser beneficiado a doscientos cuatro habitantes con el Ministerio de Salud donde en el año dos mil diez se inicia la reforma de salud en este municipio en donde se pasa de un establecimiento de salud a la conformación de siete equipos comunitarios y seis unidades comunitarias básicas a lo largo y ancho de este municipio y donde también se construyó en esa unidad comunitaria el primer laboratorio regional en el primer nivel con alta tecnología con el Ministerio de Educación se ha logrado avanzar con los programas de paquetes escolares hasta el bachillerato en todos los centros educativos públicos esperamos que a Paz de Teque se sume en un futuro cercano a los ya cincuenta y dos municipios libres de analfabetismo con el Ministerio de Agricultura la distribución de paquetes agrícolas a más de dos mil agricultores y la implementación del plan de agricultura familiar en cuanto a la seguridad podemos mencionar que nuestro municipio hace un esfuerzo en cuanto a la prevención social para mantener la cultura de paz y la convivencia sana pues creemos que es el momento histórico de unir voluntades y esfuerzos coordinados entre el gobierno central y las alcaldías para contar con un municipio y un país libre de violencia como diputada del departamento de San Vicente y del grupo parlamentario del FMLN en la asamblea legislativa tengo el honor de desearles a todos y a todas que disfrutemos en familia y celebremos juntos y juntas nuestro centenario de fundación como ciudad próspera y pujante de desarrollo humano celebremos unidos con nuestros amigos vecinos y la comunidad en un ambiente festivo amigable y seguro que se ha preparado con para ustedes con mucho esmero y cariño con participación de toda la familia y se regocijen en esta celebración del centenario con el objetivo de mantener vivas la unión la solidaridad nuestras creencias y nuestras tradiciones me siento orgullosa de pertenecer a este hermoso municipio y de ser su representante como servidora pública saludo al noble pueblo de Apastepeque en su centenario de fundación a sus autoridades a su gente trabajadora luchadora progresista y visionaria tenemos mucho que transformar y para ello ofrezco mi mayor compromiso de trabajar incansablemente por lograr las metas que nos hemos propuesto con nuestro presidente salvador sánchez serén y su gobierno y en la asamblea legislativa con nuestro grupo parlamentario del fmln mejorando las condiciones de vida y la dignificación de nuestro pueblo los invito a acompañarnos en este esfuerzo donde estamos construyendo un nuevo país para todos y todas con visión de desarrollo prosperidad y enfoque de derechos sigamos construyendo un país y un municipio con desarrollo y con sustentabilidad felicidades a nuestras mujeres a los hombres a los nuestros niños a nuestros jóvenes que son el presente y el futuro de nuestra nación y de apastepeque y que no dudo seguirán dejando huella y haciendo historia felicidades a apastepeque feliz centenario de fundación sigamos avanzando muchas gracias ahí está el bergamino que declara a apastepeque capitán de la república de salvador por un día drank occupation a los invito a la república de